Hola amigos, buenas noches. Hace muchas semanas atrás subí un cover de la canción Pendiente de Pelo Madueño y muchos, bueno no muchos, unos cuatro más o menos, usuarios de YouTube quieren saber cómo toqué la canción. Entonces este video es para ellos y para todo el que esté interesado. Antes de empezar he de decir que la canción originalmente está en C Mayor. Yo en el cover que subí la toqué en C Mayor Sostenida, pero no la toqué con la figura de C Mayor Sostenida como tal, sino puse el capo en el tercer traste y utilicé los acordes afines a C. Entonces si quieren tocarlos, y es la forma en la que yo voy a enseñar a tocar la canción. Les voy a decir los acordes. Si quieren tocar la canción con los acordes originales, lo único que tienen que hacer es reducirle medio tono a los acordes. Do, Sol, sería C Mayor Sostenida, y así le van bajando medio tono a medio tono a todos los acordes. Bien, entonces, para no demorarnos mucho, la estrofa de esta canción tiene los siguientes acordes. Do, Sol, Ba y Do. Ahora me dices que ya no me quieres, que tu paciencia ha llegado al final, que es mucho tiempo el que ha pasado, que ha habido más de una oportunidad. La estrofa que sigue es lo mismo. Dices mirando, Do, 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 Sol, 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 Fa, 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 Do. Y así. Ok. Luego hay una parte que dice, Y te me escondes como un conejo. Esa parte tiene los siguientes acordes. La menor, Do, Fa y Do. Ok. Sería. Y te me escondes como un conejo. Rompes espejos, miras al mar. Esperas que el tiempo, esperas que el tiempo nos lleve muy lejos Tanto que no podemos regresar Ok, esa parte tiene esos acordes Ahora, en lo que respecta al coro, son los siguientes acordes Fa, Re menor, La menor, Sol y Fa Ok, así de simple Fa, Re menor, La menor, Sol y Fa Entonces sería más o menos así No vengo a pedirte nada Pero pa' qué pedir Has tomado el camino fácil Recicla tu razón Y esta última línea que es Pero sé que me tienes allí contigo Como un pendiente Colgado del corazón Esa parte tiene los siguientes acordes Re menor, Sol y Do Ok Pero sé que me tienes allí contigo Como un pendiente colgado del corazón Ok No es la canción más fácil del mundo, porque hay que memorizar varios acordes, pero no es nada del otro mundo. Así que podemos tocarla todos los que estamos aprendiendo a tocar guitarra, los que ya sabemos más o menos, tenemos nociones. Y bueno, es una canción muy hermosa, tiene un feeling increíble. Y bueno, eso es todo. Como les dije, si quieren tocar la canción en los acordes originales, a todos los acordes que yo les he estado señalando, bájenles, hagan su papelito a una nota y ahí inviertan su tiempo en bajarle los acordes. Porque uno, que van a poder tocar la canción en la nota original y van a chambear su habilidad musical. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias.